Música Hay un pedido de testigo Música 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 En el mundo es conocida Una historia inmortal La de un buque marinero Monitor bronce y acero Vegetario es igual El huascar nava imponente Que por dos bien deslumbró Con heroína torremando Es Colombia y guerrería Soberano de la mar El huascar nava imponente Que por dos bien deslumbró Con heroína torremando Es Colombia y guerrería Soberano de la mar Es gallardo Elegante Portentoso Sin igual Las aguas de nuestro mar En su constante oloraje Siempre sabrán pregonar La vibrante de esta heroica Del incinente Miguel Garau Caballero de los mares Que con su ejemplo fortor En orgullo sentiterno De este peruco canje de valores y virtud Es virtuoso Generoso Generoso Caballero Inmortal Llevemos Llevemos siempre en la sangre De comedia Todo valor Danza inmortalizada Por el punante Su gran tesor Tío yo Tío yo Amachiquino Marinera La diabó Como un homenaje Alguazca Y así callar Tampi Nación Marinera Llevemos Llevemos Sabanero Fino Y mi cardía El pañuelo Blanco Que se agita Guitarra Y tapón Música Música Llevemos siempre en la sangre De comedia De comedia Todo valor Danza inmortalizada Por el punante Su gran tesor Tío yo Amachiquino Marinera La diabó Con un homenaje Alguazca Y así callar La diabó Marinera Alegre Salerosa Zapatero Y de mi cardía El pañuelo Blanco Que se agita Guitarra Y tapón Marinera Alegre Salerosa Zapatero Tino Y mi cardía Españuelo Blanco Que se agita Guitarra Y tapón Acordes que acrisolan Todas las sangres De mi nación Esa es nuestra Marinera Final de la categoría Señor Borину Ok ¿Por qué? Gracias Con su Verducen Hasta la Gracias por ver el video.